La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos alertó sobre todo los desinfectantes para manos a base de alcohol que vienen de nuestro país, México. La agencia encontró una gran cantidad de geles antibacteriales para manos con etiquetas que indicaban que contenían etanol, pero que dieron positivo para metanol, líquido que puede ser muy tóxico al momento de absorberse y puede incluso amenazar a la vida si es que se ingiere. El metanol es un alcohol tóxico que se encuentra comúnmente en productos químicos industriales, desde limpiadores hasta anticongelantes y algunos combustibles. Puede causar daños graves a los órganos del cuerpo si una persona lo ingiere, lo inhala o lo pone en contacto con la piel. Fueron 137 desinfectantes para manos los que prohibió esta agencia de Estados Unidos. Entre algunas marcas identificadas, mencionan a Blumen, Claire & Denver, Modessa, The Honey Keeper, Hello Kitty, Assuring Stand Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, Saniderm y Air's Amenities. Lo preocupante de esta situación es que estos desinfectantes de manos que fueron prohibidos en Estados Unidos todavía circulan ampliamente en México, lo que genera preocupación entre los expertos de la salud porque decenas de personas que usan gel antibacterial podrían envenenarse lentamente. Ante esto, la COFEPRIS emitió una alerta pública advirtiendo a los consumidores que tuvieran cuidado con los desinfectantes de fuentes desconocidas. Telediario.